Señoras y señores, qué gusto saludarlos. Ya llegamos a la orilla de la semana, el viernes. Miren, hoy tengo que informarle que en esta mañana el conductor de la Ruta 5, un conductor que presuntamente estaba revisando su unidad, murió aplastado en un terrible accidente que él arrebata la existencia allá en la zona de La Margarita. Le voy a dar los detalles, también los detalles de lo que dijo hoy el gobernador del estado Miguel Barbosa sobre ese presunto abuso sexual en contra de una menor de edad en un jardín de niños allá por la zona sur de la capital poblana. Condenó el hecho y además le exigió, le pidió a la Secretaría de Educación Pública que presente las denuncias correspondientes y se llegue hasta las últimas consecuencias en este abuso que usted lo recordará, presuntamente fue cometido por el conserje de esta institución. Hoy le voy a dar los detalles, esto y más, y también los detalles, miren, de lo que tiene que ver con la reforma judicial que presentó el gobernador del estado. Hoy, hoy ha tenido un comunicado, la judicatura del Poder Judicial en Puebla pues ha respaldado esta misma iniciativa que de acuerdo al gobernador busca terminar con los privilegios. Le voy a dar también la historia de esto y pues también, sí, el tema de lo que se habló en la mañanera, lo que dijo el presidente de la república, lo que está pasando, resquicios del sismo, en fin. Mucha información para cerrar la semana, ya lo sabe, hoy que en bendito Dios es viernes y eso, eso ya es noticia, así que los saludo en vivo en unos minutos, ya lo sabe, en 23 a las 13 por el 3. Por lo pronto cuídense mucho y que todo vaya bien.